Una línea en la pared, una foto, un cuadro, son planes. Pero el mundo que nos rodea es tridimensional. Por eso hay artistas que prefieren intervenir la realidad tomando en cuenta sus volúmenes. Conoce su perspectiva en el episodio Tridimensión, esta semana en Arte Shock, desde Guadalajara, Jalisco. Este sábado a las 18 horas, aquí, en el Canal Cultural de los Universitarios.